Antes de todo, ¿le importaría que grabase la entrevista para jugar periódico? Por supuesto, sin problema ninguno. La educación es la auténtica apuesta de futuro que puede tener cualquier sociedad. Una sociedad avanza, progresa, mejora, si tiene una buena educación. Pese a los problemas que surjan, vamos a seguir en el empeño de superarlo, de mejorar y de crecer. Haciéndolo como se tienen que hacer las cosas, siempre desde el diálogo con todos. Y además, prestando atención a las demandas y cumpliendo compromisos como el que hemos cumplido también con los docentes. Y hemos querido celebrarlo en este colegio infantil y primaria, Cándido Nogales, destacado este año además con la medalla de Andalucía de la solidaridad y de la concordia. Y símbolo de una educación que es la educación que queremos, la educación por la que queremos apostar y por la que tenemos que seguir trabajando, que es la educación integradora y de calidad en toda Andalucía. Gracias. Gracias.